Gracias a todo el que creyó en mí desde el primer día Desde antes que saliera con una compañía Desde antes que supieran lo que ustedes ya sabían Que soy el mejor en esto y el que me convertiría En un ícono de grande y chico Gracias a todos mis dos y a mi gente en Puerto Rico Cada cosa que logro a ustedes se la dedico Aunque a veces no me entiendan y hayan cosas que no explico Ser diferente se siente cabrón Pero más cabrón se siente siempre ser de corazón Pocos reales yo sé quiénes son Pero el tiempo no falla y siempre tiene la razón Como yo que no he fallado una canción Se pegaron en la loto, fue la mejor inversión Mejor que tú y aquel, porque lo hago con pasión Porque lo soñé mil veces dentro de mi habitación Abuela bendición, hoy cumplí otro gol Me fue cabrón, no sé si me viste en el Super Bowl Yo no juego básquet, pero soy una estrella Por eso es que me invitan a jugar con ella